Bueno, soy Miguel del restaurante Caladan de Sant Joan de Espí, calle Baltasar de España, en el número 2. Os vamos a presentar la tapa que vamos a hacer. Será un bombón de queso de cabra con una gelatina de mango y unos germinados. Entonces, bueno, calentaremos primero un poquito lo que es la gelatina, una gelatina de mango, ¿vale? Que está confitada con un poquito de azúcar y un poquito de vainilla. Una vez calentada, cogeremos los bombones que previamente hemos cocido con un poquito de nata líquida, sal, pimienta y queso de cabra, ¿vale? Lo hemos metido al congelador y hemos hecho estos bombones. Ahora, cogeremos, lo meteremos a la gelatina, un poquito aquí así. Pondremos un poquito de germinados, ¿vale? Un poquito germinado y un poquito de mini mezclun, ¿vale? Bueno, pues aquí os presentamos la tapa que vamos a tener para esta sesión que hacemos en octubre. Venga, muchas gracias y os espero a todos. Espero que os guste.